Los taxistas se acercaron a llenar al Consejo Liberante. Ellos habían pedido un incremento en el mes de julio del año 2022 y adjuntaron un estudio de costos que anualiza los costos fijos y variables del servicio. Eso les dio aproximadamente un 60% de incremento en los costos fijos y variables. Siendo conscientes de que trasladar ese valor al servicio era complejo por el impacto que generaría, decidieron desdoblar el incremento en un menor valor, inmediatamente un 30% y posteriormente a los 90 días un 20%. Es decir que van a estar por debajo de lo que su mismo estudio de costos perdieron le dio al mes de agosto. Así que bueno, creo que entendieron la situación respecto a lo que implicaba el impacto. Nuestro pedido fue desdoblarlo y que fuera menor, bueno, lo aceptaron. Así que bueno, hoy se ha aprobado por mayoría ese expediente. Actualmente la bajada de bandera está a 124 pesos y pasaría a 160. Y la ficha está a 10 pesos, pasaría a 13 pesos. Ya quedó establecido que el segundo incremento va a ser a los 90 días de promulgada la ordenanza. Ayer estuvo el Secretario de Hacienda aquí en el Consejo Liberante de la Municipalidad de Trelevo. Es un incremento de 1.300 millones de pesos aproximadamente en diferentes rubros. Básicamente el incremento se concentra en esos tres ítems. Por un lado, incremento del personal para poder afrontar la paritaria municipal. Segundo, en los servicios esenciales, adopción de residuos, transporte y tratamiento de residuos en el Girsu. Y además ayuda social. Gracias.